¿Qué tal amigos de Diario Presente? Hoy es miércoles, miércoles de mesa redonda y también de entrevistas. Y a mí me da muchísimo gusto recibir en nuestra casa editorial, aquí en Diario Presente, y bueno, a través del sistema informativo, al licenciado Eduardo Estañolvidio. Él es economista y además expresidente del Colegio de Economistas en Tabasco. Y el tema de hoy es precisamente el histórico aumento al salario mínimo. ¿Y qué mejor que él que nos pueda hablar sobre este tema? ¿Qué tal licenciado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar con su auditorio y de platicar sobre este tema que es tan importante para la sociedad en general del país y en especial Tabasco, que también es nuestro lugar de residencia. Es histórico, efectivamente, los datos que se consignan hoy en la prensa respecto a esta decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar el salario mínimo en 16 por ciento de manera general, pues es la primera vez en más de 30 años que quienes ganan el salario o que están sus ingresos referidos a este indicador, pues van a tener un incremento importante. Esto es, bueno, una decisión de esa comisión que está compuesta por representantes del gobierno, representantes de los sindicatos y también de los empresarios y que ante una iniciativa del presidente tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, pues ha recibido el apoyo de todos ellos para llevar adelante uno de sus otros compromisos de campaña de revertir la tendencia por más de 30 años de una contención salarial en todo el país. Licenciado, entre los principales beneficios que obviamente tendrá la clase trabajadora, ¿cuáles más o menos usted podría destacar los principales? Bueno, antes que nada la recuperación del poder adquisitivo. Eso creo que es una de las cosas más importantes que van a vivir quienes están obteniendo los ingresos más modestos en la escala social, poder consumir tal vez nuevamente algunos productos de esa canasta que conocemos como básica y que incluso algunos habían estado dejando de consumir. Tal vez por ahí suene un poco extraño, pero mi percepción personal es que gran parte de los alimentos y de los bienes que consume una familia se han venido restringiendo. Ya no digamos de la posibilidad de salir a divertirse o a disfrutar de alguna comida fuera de casa, creo que eso para muchos hogares es algo prohibido y que hoy poco a poco se está intentando revertir esa tendencia. Creo que ese es uno de los principales efectos que va a tener. Lo otro es que fuera del ámbito familiar, la demanda interna, aquella que está relacionada con el consumo de todos estos bienes, pues también va a crecer. Y eso yo deseo y así lo espero, que vaya a haber un incremento importante en la actividad económica. Ahora, hay quienes, algunos trabajadores se han preocupado un poquito por aquellos que tienen que pagar, por ejemplo, el Infonavit, ¿no? ¿De qué manera impacta esto a los trabajadores? ¿Se sube el pago que se hacía normalmente por descuento de viviendas o cómo…? No, yo recuerdo que incluso en esta misma casa editorial hace aproximadamente unos cinco o seis años se revisaba este mismo tema y se iniciaba en aquel tiempo un proceso de desindexación precisamente de gran parte de los servicios, en algunos casos multas y también en este caso las tarifas o las cuotas que se tenían que pagar de los créditos del Infonavit. Se puede hacer esto hoy gracias a que incluso las cuotas o las mensualidades que se pagaban de los créditos del Infonavit y de vivienda ya no están vinculados al salario mínimo. Es decir, previamente en varias partes del país y a nivel federal estas tarifas que estaban indexadas al salario mínimo desaparecieron, se rompió el vínculo y es por eso hoy que es posible llevar adelante este incremento sin tener consecuencias como las que mencionaba hace un momento. La posibilidad de que los créditos de los propios trabajadores pudiera incrementarse, eso se rompió. Hoy los créditos del Infonavit están tasados, como todos, con una tasa de interés. Entonces, si bien no muy competitiva a mi gusto, por ser recursos de los propios trabajadores, pero bueno, ya no está vinculada a los movimientos del salario. Bueno, usted como economista y experto en la materia y con toda la experiencia que tiene, ¿cuáles son las expectativas que tiene Tabasco para el próximo año? Sobre todo, pues, con esta noticia para los trabajadores, ¿no? Que pasamos de 88 pesos al salario mínimo a 102 pesos. Y además, pues, toda la gama de oportunidades que se vienen a partir del 2019 que arranca el gobierno aquí, el gobierno local, el gobierno del Estado. Y bueno, ya con un gobierno federal en marcha, que trae proyectos como la refinería, trae proyectos como el Tren Maya, trae proyectos de bienestar social, como bien tienen una dependencia que lleva el nombre. ¿Una de las expectativas, usted, licenciado, que avizora para la entidad? Bueno, son a todas luces favorables, no solamente para Tabasco, sino la región sur-sureste. Los tres proyectos que están a la cabeza de estas decisiones son efectivamente la reactivación de la extracción petrolera, por una parte, en los litorales de Tabasco, Veracruz y Campeche, la refinería que se va construyendo en Dos Bocas, el Tren Maya que está, creo yo, planteado en un término de más largo plazo, tal vez dos años empiece a verse los efectos, la reforestación de un millón de hectáreas de árboles, todos estos datos, todos estos proyectos, más la derrama económica, que también ya se ve que va a incrementarse por parte del gobierno federal en la región y el presupuesto que ha sido presentado no hace mucho para el Estado de Tabasco, bueno, pues las expectacías son que va a incrementar la demanda de empleo, va a incrementar la demanda de muchos de los bienes y servicios que en la ciudad de Villahermosa se han venido poco a poco rezagando, seguramente la vivienda, seguramente algunos otros comercios, creo que van a tener un repunte a partir de que estos proyectos inician sus etapas ya de operación. Pienso yo que en unos tres o cuatro meses estaremos empezando a ver los primeros efectos. Porque venimos teniendo precisamente una etapa, un año complicado, el 2018 fue complicado para varios sectores y bueno, parece que… La realidad es que para Tabasco ha sido más tiempo, creo yo que tenemos más de cinco años, seis años de que las decisiones en el gobierno federal, en específico de la empresa productiva del Estado Pemex, que dejó de invertir en muchos aspectos, tanto en el desarrollo de sus propios equipos de extracción, como incluso la prospección de reservas y todo lo que está relacionado con ello, pues que en Tabasco se dejaron sentir fuertemente y bajaron mucho la actividad económica, al igual que en Veracruz, al igual que en Campeche. Entonces, no es solamente el 2018, creo, con mucho respeto les digo que tenemos más tiempo padeciendo la desaceleración de la industria petrolera en el Estado. Y bueno, esta noticia exactamente en el sentido contrario, pues creo que nos va a dar un impulso muy importante, yo sí lo deseo, estoy muy optimista al respecto. Y creo que muchos tabasqueños, sobre todo, pues están optimistas igual que usted, ¿no? Y regresando un tantito, porque pues también va relacionado, esto que estábamos platicando con lo del salario mínimo, todas las actividades que vienen para la entidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la mano de obra, el trabajador, pues obviamente es una gran noticia para ellos el que se le haga justicia con estos recursos, que ahora ya fijamente son 102 pesos que van a poder contar diariamente para llevar a sus hogares. Hay que recordar que este monto es el máximo del salario mínimo. Cada trabajador negocia con su patrón y con su fuente de trabajo la posibilidad de tener un sueldo cualquiera que este sea. Pero la realidad es que al haber ya un tope mínimo de 102.68 pesos es algo muy favorable. Y más que eso, creo yo también, es que muchos de los jóvenes que están saliendo de las universidades, de las carreras técnicas, que tienen un gran potencial, van a tener la posibilidad de competir en el mercado laboral por un espacio en estas actividades para las cuales muchos de ellos se han estado preparando, ¿verdad? Pero que en estos tiempos que han pasado no han logrado colocarse. Estos años que han pasado son años en que muchas universidades han puesto en el mercado a los jóvenes, pero que no han logrado colocarse de manera, digamos, favorable. Muchos de ellos, pues, espero yo y así creo que todos queremos, se logren colocar y aportar, como debe ser, al desarrollo de su región. Uno de los grandes activos que tiene no solamente México, sino Tabasco, es precisamente su población, que es muy joven, que está preparada, que está en una etapa en que su potencial productivo está en los niveles más altos. Es decir, no padecen enfermedades, no tienen, digamos, algunas otras disminuciones que países desarrollados están empezando a experimentar, que se les envejece la población. Hoy México y Tabasco tenemos, pues, los jóvenes para poder desarrollar todo el potencial. Tenemos también el potencial que los recursos naturales, el entorno y la infraestructura que ya tenemos también nos permite, pues, producir. Realmente estuvimos, pues, frenados por decisiones de quienes toman o tomaron el camino del neoliberalismo que ponía en el centro de sus objetivos el control de la inflación, manejo de variables macroeconómicas, pero no se preocupaban por el crecimiento, no se preocupaban por el desarrollo. Y hoy, precisamente, como se dijo en la toma de protesta del señor presidente, es un cambio de modelo que nos da todas estas posibilidades para aprovechar lo que somos y lo que tenemos. Ahora, licenciado, en ese sentido, las expectativas que… o más bien que nos dé usted algunos tips para los tabasqueños, ¿no? Con todo, por las oportunidades que van a tener. Bueno, yo creo que deben de estar muy atentos a las tecnologías, muy atentos a las nuevas tendencias en las ciencias, específicamente, creo yo, que en la química, dado que viene una gran inversión para la industria petrolera. Pero, sobre todo, creo también que también la sociedad debe de buscar una actitud diferente, una actitud favorable, proactiva, empeñosa, digamoslo, quiero entenderlo, para que, aun cuando estas oportunidades se nos estén dando, nosotros podamos multiplicarlas en un sentido más amplio y buscar siempre, bueno, el mayor provecho de todos, no solamente de los que van a tener esa oportunidad ahora, sino del entorno. Y ahí vienen otras ideas que también quisiera compartir, como es el de ser empático, trabajar en equipo, cuidar el entorno, alejarnos de las… de las prácticas de conductas antisociales, que todo el mundo sabe, creo que es una gran oportunidad para encauzar toda la energía de esta sociedad para su desarrollo y su beneficio. Sobre todo aquí desde Tabasco. Desde Tabasco, desde el sureste. Quiero darles algunos datos. Tabasco es el estado más pequeño de los nueve que forman la región sur-sureste. Sin embargo, tenemos un gran potencial en términos de los recursos naturales. Y, bueno, pues eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo. Aun siendo el más pequeño en superficie, tenemos un gran potencial por los recursos naturales y la infraestructura que ya está de alguna manera desarrollada. Entonces, hay que aprovechar y vernos como una parte del país, no solamente de Tabasco, sino de una región que tiene una gran promesa de aportar mucho más al desarrollo nacional. Ok, licenciado. Entonces, este incremento histórico es un acto de justicia para los trabajadores, para la base, ¿no? Sí, sí, sí. Le quiero dar un dato. Y al auditorio le invitaría, si me lo permite, a hacer alguna investigación. El día de ayer aparece la publicación de un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Economía de la UNAM, y que fue retomado por el articulista de la jornada, se llama México S.A., la columna. No recuerdo su nombre, una disculpa. Es un estudio comparativo del poder adquisitivo que tiene precisamente el salario mínimo en 1982 y lo compara con el poder adquisitivo que tiene en octubre de 2018. Y ahí toma algunos productos emblemáticos de la canasta, como es la leche, la tortilla, el aceite, el pan, y vemos que hay una caída enorme de ese poder adquisitivo. Por dar un dato, con el salario mínimo de 1982, se compraban 256 piezas de pan y el mismo poder adquisitivo de nuestro salario mínimo en octubre de este año alcanzaba para algo así como 42 piezas. Entonces, son datos que, siguiendo con lo que ustedes dicen, es apenas el inicio de algo justo o de una distribución mejor de los ingresos. Claro, porque principalmente en los hogares se dicen siempre, el dinero no alcanza, precisamente por esta situación. Sí, es real. El otro dato que da el estudio es que el salario mínimo en este periodo del 82 al 2018 creció algo así como 44 mil por ciento, pero la canasta de productos con los que debe de alimentarse una familia creció 400 mil por ciento. Entonces, por cada incremento de un peso en el salario, hubo 10 pesos de incremento en la canasta de los bienes que debemos de consumir. Actualmente, ¿me recuerda cómo estamos así en poder adquisitivo? Bueno, es que el poder adquisitivo es eso, es la capacidad que tiene el ingreso de adquirir algunos bienes. Y la canasta básica, de acuerdo al Coneval, apenas se alcanza para lo mínimo, mínimo. Estamos hablando… Disculpe que no pueda dar una cifra, porque me abstengo mejor, porque no quiero cometer un error, pero está muy comprimido, muy restringido el consumo de esa canasta. Digo, la canasta básica para el medio rural es un poquito más barata, pero aún así no alcanza con el salario mínimo que teníamos. Estamos hablando de que está muy restringido, muy restringido el poder adquisitivo. Voy a ver si puedo obtener el dato que les comentaba. Se llama México S.A. A ver. El autor es Carlos Fernández Vega, él retoma el estudio de la UNAM y compara litros de leche que se podían comprar con el salario mínimo en el 1982, 18 litros y 670 mililitros, y en el 2018 solamente 4 litros con 410 mililitros. Es decir, que se perdieron 14 litros y un poco más del poder adquisitivo. Es decir, que si todo el salario mínimo lo dedicábamos a comprar leche, dejamos de poder comprar 14 litros. Claro. Repite el estudio, el análisis para la tortilla, hemos perdido 46 kilos de poder adquisitivo en términos de tortilla. Hemos perdido 4 litros, 200 mililitros de aceite, 236 piezas de pan, 5 kilos, 600 gramos de huevo y 9 kilos de frijol. Así de drástico es el estudio y la realidad es que no nos dábamos cuenta porque teníamos un mecanismo que decía te voy a incrementar el salario en función de la inflación, pero realmente la inflación avanzaba más que lo que podían incrementarse los salarios. Entonces, el índice nacional de precios del consumidor está compuesto por algo así como casi 300 productos, pero la canasta básica solamente son 80. Entonces, cuando medimos 300 o casi 300 productos el comportamiento de esos precios, se pierde en esa gran cantidad el efecto que tiene la inflación sobre los productos básicos, como son estos que mencionamos, entre otros. Entonces, crecen más rápido los precios de los productos de esa canasta, que es lo que crece el salario, porque el salario no los indexaban o no los hacían incrementar en función de 300 productos. Entonces, esa es la gran diferencia en que creo yo originó la diferencia de lo que subieron los salarios y lo que subieron los precios. Y bueno, pues ya se dio un pasito. Pues es un poco realmente, pero es algo ya que rompe la tendencia de seguir conteniendo el salario abajo para darle la oportunidad de tomar otra tendencia, tomar otro camino que vaya en favor de los que consumimos en mayor cantidad. Licenciado, pues su mensaje para el auditorio, para todas aquellas personas que están detrás de la Cámara de Diario Presente. Bueno, que estamos en una época muy alegre, muy animosa, en donde debe reinar la alegría, la empatía, la unidad familiar. Ojalá y todos puedan lograrlo. Pero también es una oportunidad de reflexionar y en términos económicos, quisiera yo decirles a todos que administremos bien los recursos que en estos fines de año siempre son mayores y que le demos prioridad a cubrir nuestras deudas, a cubrir nuestros compromisos y si nos queda algo, bueno, hagamos lo que sabemos hacer, también compartir con la familia. Pero sí es preferible administrar bien los recursos en este fin de año. Sería eso y que todos tengamos un 2019 favorable, alegre y exitoso. Pues muchísimas gracias. Y bueno, también por su mensaje. Allí está, hay que cuidar sus finanzas, hay que cuidar el dinero, sobre todo en esta temporada. Esta ha sido la entrevista del miércoles, de los miércoles de Mesa Redonda y él es Eduardo Estañol Vidrio, expresidente del Colegio de Economistas y además experto en economía en Tabasco.